¿Qué te pasa, Big Bird? ¿Qué te pasa, Big Bird? Bueno, Granny Bird, estaba jugando a saltar la cuerda con mis amigos. Se suponía que todos debíamos turnarnos para saltar, pero cuando llegó mi turno, todos se fueron. Oh, entonces querías un turno para saltar la cuerda, pero no te lo dieron. No. No, no salté. Oh, eso sí que es decepcionante. Sí, es decepcionante. Y luego me empezó a doler el estómago y sentí calor en la cara. Y ¿sabes qué? Ya no quise jugar más. Que no me dieran mi turno para jugar también me haría sentir decepcionada. Cuando tenemos emociones fuertes, tener un momento de tranquilidad puede ayudarnos a sentirnos mejor. ¿Te gustaría que me quede contigo o te gustaría pasar un rato tranquilo a solas? Estaré cerca por si necesitas algo. Granny Bird, me gustaría que te quedaras aquí. Bien, de acuerdo. Oh, oye, tengo una idea. Saquemos la bolsa de la calma. Oh, sí. Aquí está. Bueno, veamos qué tienes ahí. Bien. Bueno, tengo una pelota para apretar y me gusta cómo se siente cuando la aprieto en mi mano. Y tengo crayones porque me gusta dibujar, especialmente cuando tengo emociones fuertes. Y aquí también tengo una pluma de tía Nanny Bird. Me ayuda a recordar sus abrazos. Oh, 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 oh. ¡Qué bien! Sí. Y dime, ¿cómo te sientes ahora? Me siento un poco mejor. Ah, qué bueno. ¿Qué más tienes en la bolsa de la calma? Mi libro de cuentos favorito. El pajarito que siempre pudo. Me encanta esa historia. Me recuerda a ti. ¿Puedes leérmelo? Por supuesto. Había una vez un pajarito que se sentía muy decepcionado. Había empacado algunas de sus cosas favoritas. No. 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 Gracias.